La máxima calidad en la creación de productos agrícolas sin residuos es casi una obsesión para el siguiente galardonado, para la siguiente empresa galardonada. El premio Andalucía Excelente en la categoría Innovación Tecnológica es para Agrolaboratorios Nutricionales ALN. Recoge la distinción don Rubén Menéndez Braga, gerente de la empresa, entrega esta distinción don Alejandro Queijeiro, coordinador de estos premios. Gracias por ver el video. Buenas noches a todos. Muchas gracias. ALN es una empresa fabricante de fertilizantes y fitosanitarios ecológicos en agricultura. Empezamos en 1997, aunque aquí se recoge desde 2006, que es cuando cambiamos de nombre, y decidimos intersexualizar la empresa. Nuestros productos están exentos de residuos. Somos líderes en España. Con nuestra marca no vendemos en España, pero sí en el extranjero. Vendemos a más de 20 países. Quizás somos la única empresa fabricante de fertilizantes española que exporta a Israel, que es líder mundial. Y también tenemos el orgullo de decir que los campos de la Reina de Inglaterra usan nuestros productos, así como algunos equipos de fútbol. Así que cuando juega el Sevilla allí, le estroparemos el césped a ver si... Finalmente, quiero agradecer a la organización, a mis trabajadores que han luchado muchísimo, y a mi familia que apenas me conoce porque voy muy pocas veces por casa. Muchas gracias a todos.